México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México, Distrito Federal, para el mundo, tú eres el protagonista. ¡Gracias! 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 Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo, cuando me venía el destino, que contigo me acabó Por eso es que ya mi vida, toda tela entrego a ti Tú que me diste en un paso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay dentro de la duda, no amor, no amor a la claridad Y sé que noche con noche, va creciendo, no sin más Y sé que noche con noche, va creciendo Deja que salga la luz Somos Mexicanísima TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!